buenas buenas suscriptores aquí andamos aquí ya haciendo vídeos aquí en el lago de hilopango de nuevamente ahí para todos ustedes suscriptores ahí este para que vean ustedes aquí cómo está el ambiente en el lago de hilopango así que ahorita vamos a ver allí que hay un evento de que van a bautizar pero creo que ya bautizaron ahí la gente ya la gente ya vas para sus puestos así que andan disfrutando ahí bueno hay bastante gente aquí en el lago miren pueden observar ahí de suscriptores ahí andan toda la gente así que aquí andamos nosotros también con luz y callejas de nuevamente aquí en el lago de hilopango así que hay gente y disfrutando también y les vamos a mostrarles ahí los palos de mango que están cargados también ya ahorita les vamos a ir a mostrar suscriptores ahí para todos ustedes aquí estas imágenes hermosas bonitas aquí en el lago de hilopango aquí está el área de pesca donde están los están los pescados donde hay como solo de agarrar los pescados los cubículos ahí ya están bastante pescados ahí así que ahí está el puesto ya está el puesto para ir a comprar los pescados así que vamos a ir a mostrarles ahí también hay palos de coco hay unos palos que están no se llama que están chiquitos no tienen coco todavía pero en otros lados en otros lados sí hay coco así que aquí les vamos a mostrar suscriptores ahorita vamos a ver ahí miren un palo bien cargado de cocos donde están tiernitos todavía estos hay unos que más o menos grandecitos pues pues ese ya estaba más o menos ve ya está un más o menos grandecito para echárselo y tomárselo aquí hay otro también que está poquito tiene también hay poquitos pero más hay también almendro también aquí ahí está un palo de almendro ahorita les vamos a mostrar también que ahorita bueno ahorita ya casi casi todos los cortaron ya casi todos los palos del palo de mango pero aquí les vamos a mostrar aquí la verdad que está bonita y vegetación bastante también ve ahí están ahí está un poquito mangos allá ve ahí se ven ve que ahí están ve le voy a enfocar que hay una garrucha bien grande que allí sí hay bastante 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 mango también los puede enfocar ahí para que puedan ver ustedes ahí suscriptores así que compartan y denle like y denle a la campanita también y suscríbase que el canal de luci en recebel que no se ha suscrito suscríbase la suscripción es de choto así que aquí andamos aquí vamos a subir unas graditas que están aquí para mostrarles aquí miren qué bonito aquí bien fresquito ahí están las mesitas ve para quedarse aquí en familia disfrutar hacer su carne a hacer su carne asada o el sopón de gallina de hasta él como la cocinita para hacer lo que quieran hacer ahí pescados pescado hacia la plaza asado y aquí está la cocinita ve aquí hay otro palo de mango que también ahí están los manguitos también ve a esos santiarnos todavía ve santiarnos los mangos pero si ahorita estamos aquí en la mera cosecha de los mangos para hacer ya casi la época también de los mangos en miel ahí están los manguitos también mis suscriptores así que le andamos mostrando aquí en el lago de y los pangos aquí andamos aquí andamos suscriptores bueno aquí hicimos un vídeo y este no le mostramos mucho así que ahorita si ya le mostramos varias cositas aquí la verdad que está bonito ahí están los palos de coco hay un palo de también de capulina este es palo de capulina pero no tiene ahorita capulina perdón capulines así que ahorita aquí estamos sumitores aquí en el área de la pesca también aquí en el pescado ahí está el señor ahí ya preparando las bolsas para que la gente llegue ahí comprar los pescados ahí está el señor ve y ahí están los depósitos donde están los pescados ven solo sale la lancha y ahí va a agarrar los pescados ahí los pescados que uno quiera los pescados que cada vez luz y calleja hizo en las brasas asados así que aquí bueno aquí está otro palo de coco que este sí están grandes están buenos para comer ya están ricos ya que delicia pero lastimosamente que no damos nada para cortarlos y aquí encontramos aquí a la niña luz y calleja ya ya aquí descansando ya ve ya de dormir porque me duele mucho la cabeza bueno de la caída que tú tienes siempre le queda esa dolorcita de cabeza o y afuera a pasar consulta y solo le dieron pastillas solo el doctor me dio acetaminofén 500 hidroprofeno 500 para la inflamación de ahí me ha dejado un TAC para el 21 de marzo que si me sale con una burbujita como de sangre ahí me van a tener que drenarlo me van a hacer un medio de rajadura ahí ve me imagino que si le van a hacer ajá es como un taladro que le meten para sacármelo ajá como la burbuja que le queda es como un caulo de sangre algo así sí creo que sí ajá así es que me he quedado como enferma porque me duele la cabeza todo el tiempo no más me tomo las pastillas se me quita un rato de ahí me vuelve presionada me impresionaba bien así me impresionaba así no me dan pulsación pero espero que no sea nada más igual la primero 10 ve con lo demás estoy bien gracias a mi la azúcar allá me la chequeé y en la noche ya que he comido todo me salió a 140 no andaba más o menos más o menos porque ya lo normal es 110 no lo llevas pues sí pero en ayunas en ayunas cierto y andaba 140 con todo lo que había comido había comido mucho había tomado aportuco con pan había comido plátanos con crema que me regaló la señorita Tundi había comido este café había tomado café con azúcar porque la señora la suscritora no de mí me regaló también la señora que le dio la lucerna a usted ella nos regaló pan en café lo único que yo le acepté el café y varias cosas había comido yo gracias a Dios siento que esa leche me está cayendo bien porque este yo siento que voy un poquito tal vez este no se llama he subido un poquito un poco las libras si va mejorando se me nota que va mejorando así que hay que por lo menos otro frasco de ese y aquí cortamos mango ya bueno ya corté mango ahí aquí tenemos que hacer unos 5 manguitos ya ve ahí que ya los vamos a comer ahí con los y calleja y me olvidó el instante tal vez estoy pensando en esto y después me olvidaba qué es lo que iba a traer debe de ser que quede algo zurumba la verdad que fue un buen golpe Yo creo que sí, porque quedaba bien malita de la cabeza, del dolor de la cabeza. A ver qué dice Dios, para que ella me desinflama con los medicamentos que me han dejado. Primero Dios, que se recupere. Sí, porque por veces digo yo, ojalá que ella me quite. Me quito un rato cuando me tomo las medicinas y en la noche me vuelvo trabajando. Así a veces me duele, que me duele. Y bueno, allá va gente a pasear ya, ve. Ahí viene la lancha, ve. Comenten, comenten mi gente linda. Es el video, mi amor. Ay, mira. Ya lo vamos a conectar en el en vivo todo el rato. Bueno, ahí enfocándoles, ahí miren suscriptores, ahí paseo de lancha. Ahí va la lancha, ahí, a darse un paseo. Ahí, ¿cómo se llama ahí en Teban usted? Ah, a la isla de los pasos, para la isla de la tortuga. Ah, bueno, pero ahorita vamos para la isla de la tortuga, entonces. Ahí viene otro ya, que viene ya de allá. Pero ese es el lado de Zacate, ¿qué le dicen? Ahí es Zacatecoluca. Bueno, suscriptores, hasta aquí creo que voy a ir dejando el video. Así que, ahí, gracias por el apoyo. Compartan y denle like. Y denle a la campanita. Y el que no está suscrito, suscríbase aquí al canal de Lucy y Henry S.B. La suscripción es de Chotto. Así que, hasta otro video más. Bendiciones para todos. Y Lucy Calleja ahí, que se despida también de todos ustedes suscriptores. Y denle like, compartan el video, y suscríbanse. Denle a la campanita también. Suscríbanse a Lucy y Henry S.B. Bueno, adiós. Bendiciones para todos. Adiós.